En este inicio de semana, por supuesto, lista para acompañarlos y compartirles los detalles y la información meteorológica. Sobre todo destacando estas condiciones de escasas nubes que hasta el momento han estado predominando hacia la mitad norte del país. Aunque es importante destacar que la llegada de una vaguada hacia la parte norte precisamente dentro de los próximos días estará generando condiciones de nubosidad y áreas de precipitaciones que ya le hacían falta a estas regiones. En estados como Chihuahua, también hacia la zona de Coahuila, por supuesto en algunos puntos de Nuevo León, estas condiciones se estarán presentando para que lo tengan en consideración. Ya lo vamos a estar observando a detalle un poquito más adelante. Por supuesto, las lluvias que ya hemos venido observando a lo largo de la Sierra Madre Occidental, sectores del centro y sur del territorio nacional y por supuesto la actividad que continúa tanto hacia la zona del Pacífico como en el Golfo de México ya que nos encontramos en temporada ciclónica. Este lunes en Ciudad Juárez, cielo parcialmente soleado, 25 grados la temperatura inicial por la tarde, nubosidad parcial, un ambiente caluroso aunque comienza a registrarse esta probabilidad de lluvia que ya les comentaba en un 20% durante la tarde con 34 grados y en un 30% por la noche con 29 grados. Esto se va a estar acentuando conforme avanza en los días. Este martes la lluvia en un 20 o 30% con máxima de 34, 35, 36 miércoles y jueves y el cielo parcialmente soleado. En Chihuahua, las lluvias presentes precisamente por esta vaguada en un 40% durante la tarde y noche de este lunes, máximas de 34, las lluvias continúan martes, miércoles y jueves en un 40 y 50% con máximas de 32 grados por la tarde. En el pasto, cielo parcialmente soleado y lluvias en un ligero 20% para lunes y martes, máximas de 95, soleado el miércoles también con 95 grados. Y en las cruces, condiciones de cielo soleado, muy caluroso y máximas de 91 a 92 grados. Lluvia sobre todo lunes y martes. Hasta aquí los detalles y la información meteorológica.